Remate abajo, primero salva Brunel, vuelve a salvar Brunel, y en la última ya no hay defensa. Ahí era corto o penal de vuelta? De no haber habido gol. De no haber habido gol, ahí estaba en la posibilidad, era corto de nuevo. Era corto, no. Pero ahí en la defensa de Brunel la bolcha terminaba pegando el brazo de Manuel.